Tercera parte de la primera sediana. Comenzamos con un paseillo izquierdo y realizamos cuatro pasadas y la vuelta del final. Paseillo con izquierdo, golpe, abro, pego, despego, puntita y detrás, golpe derecho, arriba y uno, dos, media vuelta, izquierdo, golpe arriba, uno, dos, media vuelta, derecho, golpe, arriba, uno, dos, media vuelta, izquierdo, golpe, arriba, uno, dos, media vuelta y abro derecho, hago una punta, vuelvo a abrir, vuelta y final. Ese sería el final. Lo hacemos con un ratito, arriba, izquierdo, abro, pego, despego, puntita, golpe derecho, golpe arriba y uno, dos, media vuelta y izquierdo y uno, dos, media vuelta, derecho y uno, dos, media vuelta, izquierdo y uno, dos, media vuelta, arriba, abro, puntita, vuelvo a abrir, vuelta y derecho arriba. Final.